Buenas tardes Nico, para comenzar nos haces una presentación con tu historial como entrenador, que como eres joven será corto. Sí, bastante corto, este es mi cuarto año, estuve dos años los dos primeros como segundo entrenador en el Santa Marina, primero en el infantil y luego en el cadete, y ahora maño el juvenil entero del ENESE y este que me queda. ¿Por qué decidiste a ser tu entrenador del fútbol? Me gusta mucho enseñar, sobre todo, si pudiera elegir mi profesión también sería profesor, y porque además era bastante malo a la hora de jugar, y como me gusta el fútbol, pues si no sabes jugar, pues a entrenar. Es tu segunda temporada como entrenador del ENESE y juvenil, después de que la temporada pasada se refundara el equipo en dicha categoría. ¿Cómo ha sido la evolución? Bueno, el año pasado, positiva, empezamos con un equipo muy inexperto, prácticamente ninguno había jugado antes en alguna categoría inferior, y éramos un equipo bastante blando, acabamos la temporada, los seis últimos partidos, con algún fichaje, bueno, pues ganando cinco y empatando uno. Bien, muy positiva, empezamos mal y acabamos bien, sí, pico alto. ¿Estás contento con la plantilla que tienes? Contentísimo, la mejor, para mí en estos cuatro años, contando los dos que llevo en el segundo entrenador, la mejor. Un grupo sanísimo, muy bueno, muy trabajador, muy ambicioso sobre todo, se imponen objetivos, que eso es vital, entrena muy fuerte, juega muy bien, y sobre todo muy versátil, la verdad, muy contento con todos. Hablas de objetivo, ¿cuál dirías que es el techo deportivo de este equipo? Prefiero no poner techo, porque un objetivo al final, si lo cumples, pues lo tenías que cumplir, si no lo cumples, parece que quedas mal. Yo prefiero no ponerles techo, para mí, mi objetivo siempre tiene que ser competir cada partido, y competirlo y jugarlo bien, pues es mucho más fácil ganar, y lo importante tiene que ser ganar. ¿Cómo juega el Llenense de Erico? ¿Qué estilo cultivas? El Llenense de Erico no, el Llenense juvenil, pues el año pasado, mira, empezó intentando ser un equipo atrevido con el balón, que presionara arriba, que juntara las líneas en campo rival, y como no había equipo para ello, pues acabamos la temporada siendo un equipo más rocoso, más defensivo, más de juntar, replegar y contraataque. Este año intentamos seguir por la misma línea, porque había salido bien, pero ojeando a los jugadores del año pasado al cadete que me subían, pues no había equipo, hay equipo para ello, pero hay equipo para jugar a otra cosa mejor. Entonces intentamos, pues, tener más iniciativa con el balón, apretar más arriba, intentamos jugar bien en todos los aspectos del fútbol, pero el estilo no lo marcanico, no lo marco yo en este caso, se lo marcan los jugadores que tengo, y los jugadores que tengo ahora, pues es para ser un poco más atrevido del año pasado. La eterna pregunta, ¿qué es para ti que un equipo juegue bien? Pues que domine todos los aspectos del juego, que defienda bien el estático, que ataque bien una defensa estática, que tire buenos contraataques, que evite que le tiren buenos contraataques, y que defienda y ataque bien las jugadas de balón parado, o sea, jugar bien es muy complicado, y lo hacen solo los de primera y algunos de segunda. Yo es lo que intento con los míos, somos un equipo que tira bien los contraataques, que atacamos bien parado, más o menos bien, sabemos defender en estático, aunque en estas categorías el físico siempre pese, aunque estés bien colocado, y como nos posicionamos bien en ataque, pues nos tiran menos contraataques, además el balón parado este año lo llevamos muy bien. Creo que somos un equipo que juega ahora mismo bastante bien, pero que puede jugar mucho mejor. ¿Qué objetivos te planteas? ¿A dónde te gustaría llevar? De momento ganar a la alcaba, es el próximo que tenemos en casa, que tenemos fuera, perdón, suena un poco a flipadillo, pero es lo que hay, no me puedo poner objetivos con 23 años, pero ahora mismo tengo que disfrutar de lo que hago, que lo disfruto al máximo, esforzarme cada día en cada entrenamiento, meter mucha gaña, cumplir con los objetivos que nos proponemos nosotros, como equipo, gracias a Dios en el club, no se me va a hablar de resultados, que es un alivio, y lo que tenga que ser será, ahora mismo, hace varios años ni contaba entrenar, y ahora mismo estoy aquí, o sea que no me propongo nada a la alcaba. Por mi parte, es poco, si quieres añadir algo. Nada, muchas gracias a ti por el trabajo que haces, nos das una ayuda tremenda, y al club también muchas gracias por la oportunidad que me dio, hace un año y poco, no confiaron en mí para mi proyecto, en el momento va bastante bien, creo que todos están contentos con mi trabajo, yo estoy encantadísimo aquí, y espero que dure muchos años más. Gracias.